aislamiento día 3 bueno lo que todos sabemos lo nuevo es este pseudo toque de queda que no lo han querido llamar toque de queda pero a la larga es un toque de queda que creo que va a ser útil para poder llevar el mensaje de manera más drástica necesitamos quedarnos en casa necesitamos tener paciencia nuevamente si tienen síntomas creen que pueden tener coronavirus no necesitan ir a una emergencia la única razón por una emergencia porque realmente los síntomas son severos y cuando hablamos de severos hablamos realmente falta de aire no hay falta de aire pueden seguir cualquiera los adorimos tanto del colegio médico del perú pueden buscar en google colegio médico del perú y entrar a la sección de coronavirus o pueden entrar a través de la página del gobierno que es gop.p coronavirus y en esa página básicamente en cualquier algoritmo a la larga es si ustedes creen que pueden tener coronavirus y no tienen síntomas importantes como falta de aire y dolor de pecho digamos lo que deben de hacer es contactarse con el 113 para comunicar esta situación ir a la emergencia para en el camino contaminar al taxista o las personas que los ayuden o a las personas que los vayan a atender a la entrada del hospital o clínica al que vayan a estar no es lo mejor si hay una sospecha fuerte de que tienen coronavirus incluso con síntomas que necesitan atención por emergencia probablemente tienen que llamar al SAMU que es el número 106 para que tengan un transporte adecuado y apropiado para no seguir contaminando y esparciendo el virus la situación actual es los números de casos siguen aumentando extraficialmente aparentemente más de 200 pero eso no es lo que importa ni tampoco hay que asustarse porque van a seguir aumentando la idea es que esto pare y veamos el efecto de lo que estamos haciendo en los siguientes días lo ideal sería poder testear a toda la población pero eso obviamente tiene un costo y en algunos países como en corea tengo entendido que se ha testeado una gran cantidad de personas se ha podido realmente determinar quiénes eran los portadores asintomáticos e incluso tener una medida de extra cautela con ellos no para que estén aislados incluso de sus familiares estando en casa entonces todo este tipo de cosas hay que tenerlas en consideración y saber que estamos todavía al comienzo de esta pandemia aquí en el perú y vamos a ir viendo algunos números que van a ir subiendo hay médicos infectados hay personales de salud infectada desafortunadamente ese es el costo que tenemos que pagar lo más importante es ser responsable con lo que ustedes hagan quedándose en casa y además escuchando estos consejos que si es que ustedes creen que pueden tener coronavirus si no tienen un síntoma que necesita una atención médica urgente comuníquense con el 113 por último puede comunicarse con algún médico de confianza para que les dé guía con respecto a qué es lo que se debe de hacer pero lo que hay que hacer es no no es ir inmediatamente a una emergencia porque en el caso que si tengan coronavirus y no tengan síntomas de gravedad los van a regresar a su casa y no van a necesitar ni siquiera ser hospitalizados entonces esas son cosas para tener en consideración hay mucho debate en esto y gente que no le gusta la idea regresar a su casa teniendo está esta enfermedad o este virus pero si los síntomas no meritan nuevamente no hay por qué con gestionar el sistema de salud otras cosas para saber y aprender de la situación en otros países se está viendo digamos falsos negativos en los test que se hacen para coronavirus en pacientes que vienen con cuadros muy sugerentes de coronavirus y neumonías y sobre todo pacientes que tienen necesidad de hospitalización y cuidados intensivos y luego de 72 horas estos cultivos empiezan a ser positivos lo cual quiere decir que finalmente si es que uno tiene síntomas así sean leves y un test es negativo tiene que tener todas las precauciones del caso digamos de una manera u otra y lo que estamos viendo también es que algunas terapias iniciales que se plantearon podían servir para tratar este virus no han funcionado o no han tenido ninguna evidencia que sean buenas a pesar que ayer por lo menos en noticias abiertas se habló de una posible vacuna lo interesante es que cuando se habla de una posible vacuna las vacunas tienen que pasar por fases de investigación para velar no solamente es por su seguridad sin por su respuesta de función y perfil a largo plazo y esto acá es lo que hace que estas vacunas no vayan a estar disponibles en el siguiente probablemente seis meses un año al menos entonces nuevamente parte de la razón de ser de todo este aislamiento y que esta infección se controle y no sea masiva es darnos tiempo para que estas vacunas puedan en algún momento estar disponibles así que tengan eso en mente finalmente lo de las fases que la gente comenta bastante bueno creo que hay veces hay información que no es útil desde mi punto de vista hablar de las fases realmente digamos no nos dice qué tan bien o qué tan mal estamos sino simplemente qué tan avanzados estamos con respecto a la enfermedad y las fases hablan bueno esta fase 1 es que viene un caso de afuera el fase 2 es la infección de los primeros contactos de esta persona o este caso 0 la tercera fase es la de los los contagiados que contagian a otras personas es el contagio comunitario y la fase 4 es obviamente ya la cosa indiscriminada en principio que no se puede rastrear de dónde es que vienen estas infecciones pero a la larga yo creo que esto no nos trae ningún beneficio pues si se ven las curvas en principio en la fase 3 es donde hay el contagio exponencial pero eso es lo que estamos tratando de controlar de una manera u otra igual vamos a terminar pasando por estas fases y creo que a la población no le dan ningún valor extra de saber en dónde estamos ya sabemos que esto está diseminado y está en muchas personas entonces a la larga no va a cambiar en nada nuestra conducta tenemos que seguir haciendo lo mismo quedándonos en casa abandonando las manos protegiéndonos no exponiéndonos sabemos cómo toser etcétera 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 este mensaje que he visto en muchas muchas publicaciones y bastante cierto quédense en casa porque nosotros los médicos igual tenemos que ir a trabajar y tenemos que irnos al trabajo nos gustaría quedarnos en casa también con la familia pero es lo que nos toca ahora así que en mi caso mañana tenemos que ir a hacer una cirugía necesaria así que quédense en casa aprovecha de estar con la familia y estar en un momento de tranquilidad y creo que es lo que todos necesitamos encontrar